Estamos en plena selva Por las plantas Hemos venido caminando por allí Ahí al fondo está el bote Hemos venido caminando Y ahora estamos por acá Hay personas que no pueden dormir Y este río El sol Ahí están las chicas Todo el odioso Ellos no van caminando ¿Cuál va a llevar? ¿Cuál va a llevar? ¿Cuál no puede dormir bien? ¿Cuál? ¿Cuál va a llevar? ¿Cuál va a llevar? Y es muy vendible también en algunos mercados ¿Sensitiva? ¿Ni siquiera? Eso no se encuentra aquí en cualquier zona Ahí está de soledad Aquí está Sí se puede encontrar ¿Qué planta es esta? Sensitiva ¿Cómo se prepara? Eso lo toma de un té Como mate ¿Como mate? Algunos lo llegan a fumar Como un cigarrito Sensitiva Un perrito Con ese efe ¿Qué es? Pero aquí es una India Con toda otra parte ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ahora? Con este Vamos a seguir estando ¿Chiquitas? 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 ¿Chique? ¿Chiquitas? No, no, no Otra vez en la selva Pelejo Lander Pelejo Lander Tengo que pasar Para grabar Es lo que hablabas de los osos hormigueros Los osos perezosos Uy, mira, ¿qué es esto? ¿Termito? Ay, ¿qué es esto? Son pequeñas arañitas que se han reventado Arañas Uy, pero mira cómo hace su movimiento Juntas Todas juntas ¿Y si mataba a uno se darán cuenta? Qué mala Es como cuando nosotros estamos yendo juntitas Es una película de los extraterrestres Que un monstruo cuando mataba a una cuaracha sentía Ah, creo que sí Hombre de negro Ah, hombre de negro Cada vez que pisaba a una cuaracha El monstruo le dolía Oye, maté a tu papá A tu tío ese Bromita De comedia de ferros Comedia Los hombres de negro Los hombres de negro La primera parte